Venga, yo tengo el IoT Kit de Electfrix, Electfrix es la marca, voy a poner Electfrix IoT Kit Python Tutorial Electfrix IoT Kit Python Tutorial, a ver que me sale Mirad, la empresa esta, Electfrix, es muy buena, porque te pone tutoriales de todo lo que venden Y muy buenos tutoriales, están en inglés, y a mí qué, ¿vale? Entonces, voy a ver, si os fijáis, ¿veis aquí a la izquierda todo lo que hay? Vale, voy a ver Air Quality Monitoring, por poner alguno Y voy a ver, si me ponen el código ¿Cómo me lo tienen que poner? No, me lo ponen por bloque ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo no quiero bloque, ¿qué hago? Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Yo me voy a coger uno de aquí ¿Queréis venir y mirar? Esto no tiene ningún secreto, pero bueno, venid para acá Y mirad ahí Aquí viene el montaje, que tampoco hay que ser muy inteligente Quiero decir, si viene lo que tenéis que poner, vienen los cables Y viene como lo tenéis que montar Aquí esto tiene tres, se puede poner cualquiera de los tres La pila, mejor que se quede ahí Me da igual donde lo ponga Aquí Aquí o aquí Bien Luego va esto, esto tiene dos cables Solo hay que fijarse Mábe, esto es importante Estoy grabando Mirad Los cables, esta, la parte fina Va aquí A la placa Y la parte más gruesa que tiene uno Para que no se salga Aquí ¿Vale? Entonces esto tiene aquí Out Que va al pin Uno Y ahora, esto lo vimos ya, ¿no? Que va el negro con el negro Que es tierra Y el resto a continuación, en realidad son tierra El rojo es corriente Y el amarillo es la señal ¿Vale? No tengo que saber mucho más Y luego el otro que pone Ledin Esto solo entra de una manera Si lo metéis de la otra No va Pero hay gente que yo lo he visto meterlo y cargárselo Hay que tener cuidado Hay gente que es muy bruta ¿Qué vamos a hacer? Yo mismo El otro va en el En el 13 ¿No? Sí El 13 Muy bien Ya está conectado Ahora Voy a programar la MicroBit con los bloques Y luego Vamos a hacer truco No sé si funciona ahora el truco o no Está grabando Sí Yo no sé si funciona ahora el truco Igual sí, igual no MicroBit Vamos a programar MakeCode Esto no tiene nada ¿Con bloques lo tiene así? Sí, pero lo importante es que al principio de vuestro libretita Viene un Viene lo que tiene el kit Y luego vienen las extensiones Tú siempre para usar estos kits Tienes que usar extensiones ¿Qué extensiones? Por las que te diga aquí Aquí dice por ejemplo IoT Yo me voy aquí A extensiones IoT Y no me sale Ah, no, no Espérate que pone Environment Aquí está IoT Environment Si no hacéis esto No van a salir los bloques Y vais a decir ¿Qué no salen los bloques maestro? Y os vamos a ver ¿Habéis puesto las cosas? Lo primero que hace Pone el OLED ¿El OLED qué? Lo que dicen los andaluces No La pantalla de esta es una pantalla OLED ¿Vale? ¿Qué significa? No lo sé Lo sabía Pero ya se me ha olvidado OLED ¿Lo veis o no? Inicializar OLED Con 128 de ansia Y 64 de alto Un chiquitito Pero bueno Ya está Ahora Lo primero que hace Borra la pantalla Tiene que estar por aquí Aquí Yo no me Hay gente que se pone muy nerviosa Cuando no encuentre algo Yo no Luego Muestra la pantalla del OLED El de OLED Show string Dust Es decir Polvo Y pone la unidad La unidad es importante Microgramos Yo he puesto un agua Pero bueno Por metro cúbico ¿Vale? Dos puntos Y luego también el OLED Le digo Show number Show number ¿Qué número? Pues ahora me voy A lo que he instalado Que es el Octopus Esto se llama Octopus Y es el valor del polvo Polvo Mira aquí está Pero hay que cambiar el LED En el que está enchufado Lo hemos puesto en el 13 Por el 13 Está conectado en el 13 Y en el 1 Es lo que pone aquí Y luego una pausa De tiempo Porque no Si no basta Aquí ponen 60 segundos de pausa Un minuto Normalmente a ti te interesa Que tarde un poquito Pues tampoco O yo que sé El polvo No va a subir de pronto Un segundo Voy a poner ya Lo grabo Sí, la atmósfera Y estoy viendo el truco Ya Esto debe funcionar ¿Vale? Ya os digo Que debe funcionar Cuando digo que debe funcionar Puede que no Ah, perdón Espera, espera Esto no se puede conectar Así de pronto Primero habría que apagarlo Ahora es que está apagado Si lo voy a enchufar ¿Vale? No debería hacerlo así Pero bueno Ups ¿Qué pasa aquí? Uh Lo estoy metiendo al revés A ver de cuenta No me voy a edicionar Yo me voy a dejar Como reino del profe El LED siempre O sea, la pantallita Siempre para arriba Ahora Enciendo esto No funciona Bueno, pues no funcione Ya está No tiene Es que esto hay que enchufarlo aquí Para el último, el grande Sí Bueno, ¿enchufalos dos? No Porque cada uno lleva un de hecho Ya está, ¿ve? Polvo, cero ¿Por qué? Porque no hay polvo ¿Dónde saco yo polvo ahora? Afuera Habrá Sí, pero No me puedo llevar esto afuera Pero podemos llevar el polvo de fuera ¿Ve? Y luego lo va a limpiar tú Para poner más soluciones ¿Vale? Y ahora ¿El truco cuál es? Aquí está el código En JavaScript En Python Le dais a Python Mira que simple es el código Más simple Que ¿Lo copiado o qué? No Lo vais a hacer con bloques Y luego lo que quiero es que veáis Que podéis ver el código Solo eso Pero Pero El código Se entiende Inicializa el OLED Con el tamaño que hemos puesto El Para siempre Limpiar el OLED Escribe una línea Que es polvo negro Y escribir una nueva línea Que es En Byronman Leer el polvo Que está en el 13 Y en el 1 El pin digital es el 13 Y el pin analógico Que es por donde van los datos Es el 1 Y luego Pausar un segundo ¿Vale? Este es un poco distinto Al otro que hemos visto Pero bueno Y en JavaScript También se puede ver el código Que es muy parecido Entonces Sabemos programa en Python Bueno 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 Si Un poco si Ah Yo os dejo que cojáis El que os dé la gana O sea Probad uno Y vamos viendo a ver Eh Yo lo que voy a hacer Era un vídeo